Todo un equipo, realmente debo reconocer el esfuerzo que hicieron todos los grupos al interior del PRI que se sumaron en una situación inédita que no se había presentado hace muchos años y bueno pues cada quien en sus distintos espacios, en sus áreas de influencia han estado trabajando, han estado en contacto con la gente les hemos dado el espacio para que trabajen, lo han hecho muy bien nos sentimos muy sólidos, realmente es un frente muy unido por otro lado el partido verde ha estado también trabajando muy intensamente lo han hecho muy bien, el verde ha complementado a donde el PRI no llega y bueno por otra parte el trabajo directo del candidato que ha permitido llegar a los rincones más alejados del distrito y sobre todo a escuchar mucho a la ciudadanía que es lo importante yo espero que la gente salga a votar, que salga mucha gente a votar yo realmente resultado de esta actividad, de esta intensa actividad en la que saludé, he saludado a tanta gente, he escuchado a tanta gente yo vi una ciudadanía muy exigente, muy reclamante, muy presente ciertamente molesta por las circunstancias, por la razón de que no regresan a su comunidad a las colonias, a la zona rural, eso para mí me llamó mucho la atención yo pensé que si había cercanía y veo que no hay tal cercanía por otro lado el incumplimiento, las promesas fáciles que se han hecho en campaña creo que la gente ya dijo, ya puso un hastaquín ya dijo sabes que ya la gente no la engañas fácil ya ahorita saben lo que puede y lo que no puede hacer un diputado saben los alcances, saben que hay cosas que no dependen de un diputado no dependen de factores económicos, de otro tipo de negociaciones ya no vean y y y y